Compá, ¿qué le parece esa morra? La cana bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila Me acerco y le pido todo un verbo, tomamos tragos sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón, te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son sin todita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gustó y a mí me gusta Música 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 Música